¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡Ramos! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Uuuu! ¡Uuuuh! ¡Oh oh oh! ¡Levantarte el sopa para resultar difícil! ¡Con la varita mágica y todo será más fácil! ¡Ahora están pequeñitos, pequeñitos! ¡Oh si! ¡Y la vida de todos! ¡Macilito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Regar los platos a mamá, la resulta difícil Con la varita mágica, todo será más fácil Ahora es tu pequeñito, pequeñito Así va a vivir de todos, facilito ¡Qué bueno! ¡Oh, sí! ¡Muy, no! ¡Oh, sí! Comer todas las verduras, merece un tal difícil Con la varita mágica, todo será más fácil ¡Ahora es tu pequeñito, pequeñito! ¡Así la vida de todos, facilito! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Si conseguir lo que quiero, me resulta difícil Con la varita mágica, todo será más fácil ¡Ahora es tu pequeñito, pequeñito! ¡Así la vida de todos, facilito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así la vida de todos facilitos Ahora no son pequeñitos pequeñitos Todos estamos muy bien, ¡qué bonito! Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay Y mi glóvito, tan bonito Oh no, oh no, mi glóvos capó Ay, oro, y oro todo el tiempo Tranquila, niña, soy tu hermano Puede pedirme de hecho una mano ¡Hurra! Ay, qué guay, ay, lo que hay Y mi glóvito, tan bonito Oh no, mi globo está atrapado Qué mala suerte me ha tocado Tranquila, niña, soy tu hermana Puedes pedirme de hecho una mano ¡Hurra! Ay, qué guay, ay, lo que hay, ay, mi glóvito, tan bonito Oh no, mi globo reventó Qué triste, esto es lo peor de hoy Tranquila, niña, estoy al lado Puedes pedirme todo lo deseado ¡Hurra! ¡Hurra!